Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawler Stars Y hoy conseguimos al nuevo Brawler Pearl Por fin, llegamos a la marca 30 del pase Vamos a estar probándola un poco, vamos a ponerla a fuerza 11 con la hipercarga Ayer estuve preguntando en directo cuánto oro haría falta para poder subir la fuerza 11 Y aparte de ello comprar la hipercarga, me dijeron que cerca de 26.000 Así que si me falta un poquito, pues a lo mejor lo rasco ahora, ¿vale? Y poco más, nada más que decir, o sea, no hay mucho más misterio Brawler se supone que está rodillo, que está fuertecito y tal Pero vamos a probarlo hoy, ¿no? Vamos a ver qué tal está Pearl ha conseguido retirar los duros corazones de Bell y Sam Gracias a su carácter cálido y encantador Además, ¿quién puede resistirse a unas galletas de chocolate recién hechas? O a lo mejor yo me resisto ¿Qué quieres que te diga? Vale, pues nada, conseguimos ya a Pearl Nos darán la misión de ganar 15 con Pearl Tenemos incluso misión de ganar en Ballon Brawl, ganar 3, etc, etc, etc Más cosas para subir de nivel Y ahora, el nuevo Brawler Vamos a colocárnoslo Y vamos a intentar comprarle literalmente todo Anda, qué chulo está lo de que salga ahí nivel 7, nivel 8, nivel 9, nivel 10, nivel 11, ¿no? Pero a mí eso me importa muy poco Ahora lo que vamos a hacer es esto A ver Vale, fuerza 11, ni tan mal Que por cierto, es tradición y es costumbre en el canal Comprarle sí o sí Como mínimo Las dos habilidades estelares Y Los dos Gadgets ¿Vale? Los Jedi también le compraremos un par Pero primero Me gustaría comprarle a Hipercarga Que debería salirme la oferta aquí Y Pues Pues eso, ¿no? Al lío, ya está En plan O hemos venido A por todas No te la he capturado por si acaso esto Porque nunca sé si iba a poner lo de la Hipercarga en la miniatura La verdad que tengo cero idea, pero Bueno, nos dan Un pin Que usaremos Bueno, lo pondremos ahora a Perl Porque no tengo ni un pin Un sprite Y Un icono del jugador Vale, ahora se lo colocaremos ¿Cuánto ahora tenemos? 2.700 Perfecto Creo que nos da para ponerle también Al menos dos Gears Que no tengo ni idea de cómo van a ser Como mi idea es subirlo voy a rango 30 Así que si estáis viendo este vídeo Podéis venir al directo Que voy a hacer a continuación Pues bueno, en mis redes sociales Está debajo de la cámara Y vamos a intentar subirlo a rango 30 Vale, el mapa es muy abierto Así que Gears de velocidad A lo mejor no es tan importante Le voy a comprar 3 Gears Vale, 100% le voy a comprar 3 Gears Como mínimo Le vamos a poner Daño Vale El gadget Me han dicho que está Rotillo Así que a lo mejor No sería mala idea comprarle Lo de Más un gadget Pero en principio Como en este mapa visión No va a ser bueno Pero si va a ser útil Para el futuro Bueno, le ponemos ¿Cuánta vida tiene Perl? 8.400 Que a lo mejor Salud Le renta Pero bueno Voy a probar por primera vez El de Más un gadget Y ya está Y así eso más adelante Pues le compraremos Algo ¿Vale? Vale, pues ya tenemos el Brawler Totalmente colocado Le he puesto el gadget De quemar Le he puesto esto De que reduce Cuando utiliza su ulti Un 50% menos La barra de calor Y esos dos jets Que podéis ver Vamos a probarlo un poquito Y a ver qué tal Aunque ya la probé hace poco Cuando hice el vídeo este Del daño máximo De todos los Brawlers Pero igualmente No es lo mismo eso Que jugarlo en partida ¿Vale? A ver cuánto tarda En matar a un Brawler A ver cómo pega A ver cómo va Y bueno Sí Me parece que me da la sensación De que al principio Va a ser un poco malo En el sentido Como tiene la barra Muy poco cargada Pero Me gustaría comprobar Pues eso Cuánto daño puede llegar a hacer A ver el gadget Cuánto quema Va a quemar Según Claro El nivel del horno Que tengas ¿No? Cuanto más tengas cargado el horno Más va a pegar el gadget también Y ahora la ulti Lo malo es que Tarda mucho en cargarse La barra esta ¿No? Y lo malo es que Como estos son bots Tampoco podemos comprobarlo demasiado A ver si puedo romper Bueno la ulti ya sabemos Que rompe esto Así que No tiene mucho misterio Y ya está A ver Primera parte que se encuentra bots Pues no tiene mucho tampoco Que decir Vamos a probar Para hacernos algunas misiones Incluso para conseguir los drops Diarios A ver si nos toca Algo interesante Épico Mira si me dan oro Para comprarme un gear Casi que mejor En verdad Ahora mismo me gustaría Que me des en oro Porque me he quedado pobre En oro siguiente Vale Gracias ¿Me da para un gear? Buah es una señal Es una señal Estoy por comprarle visión O velocidad Para cuando juegue PL Pero Buf Vamos a ver Luego en directo Veo lo que le compro Vale Vamos a continuar jugando Un poco con Pearl Vale Pues segunda partidita Vamos a tirar el gear De primera A ver cuánto podría llegar a hacer A ver La verdad que Queme 600 600 ya está bastante bien Y es que cuando tiene El horno al máximo Quema como 800 O algo así De ese estilo A ver El brawler Me parece un poco locura Que pueda romper muros Que encima pueda atacar Que sea Que sea tan dañino Que pueda meter tanto daño Encima el gadget que quema Tiene una combinación muy buena Lo malo es que todavía no he sacado Ni una hipercarga Me gustaría sacarla La verdad Y aunque la saque ahora Lo único que hace la hipercarga Es dejar un rastro de fuego Cuando tiras la ulti Que lo he tirado ahora Para que lo podáis ver Porque si no No me da tiempo a hacer nada Porque como estamos jugando Contra bosses Lo que hay Pero bueno Vamos a terminar La misión que tenemos De Ballon Brawl Y de ganar 3 partidas Las misiones diarias Al menos de hoy Y en verdad Si queréis ver partidas Buenas de verdad Os espero luego Cuando haga directo Porque ahí voy a estar jugando Por lo dicho Si el Brawl está muy 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 Roto Pues supongo que jugaré Hasta rango 30 O algo así de ese estilo Y ya ahí podéis ver Pues partidas al menos De buen nivel O de medio nivel Aunque ya para 1000 copas O sea A los 900 Ya las partidas son más interesantes Son más difíciles No son tan 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 malas como esto Que estáis viendo Que son literalmente 3 bots Que van a atacarte Y los compañeros Pues bueno Van a farmear copas sin más Pero bueno Ya que estoy Quiero que voy a aprovechar Para enseñaros todos los drops diarios Los 3 Así que ahora vamos a desbloquear El segundo El primero ya lo habéis visto Y me jugaré 4 partidas más Que a lo mejor no veis Porque son un poco Pues lentas O perezosas De ver Todo el rato contra bots No tienen tampoco mucho misterio Para enseñaros el último drop A ver que nos toca ahora No sé que quiero ahora Puntos de fuerza A lo mejor Bueno Ahora en verdad Me rentaría mucho Conseguir puntos de fuerza Y oro A ver cuántos puntos de fuerza tengo Si puedo verlos 1098 Para cuando salga Chuk Y poder maxiármelo también Ponérmelo a fuerza 11 Por suerte Chuk no tiene hipercarga Así que no voy a tener que gastarme 9000 En el pack de la hipercarga Que me lo compro el pack Porque me da la gana Porque quiero Pero igualmente Porque quiero Tener los problemas maxiados El pack de hipercarga de Jackie No me lo voy a comprar Pero si me compré la hipercarga Que vale 5000 ¿Vale? Joder Sé que está roto Sí Bien Pues pasamos ya Con la última partida Y ojo Que ya Esta pinta contra bots Sería mi octava victoria Para conseguir el último drop diario Y Ya por fin Creo que la primera partida Me va a tocar contra gente Que no son bots O sea Por lo menos Por lo que parece A ver si puedo Quemar a esto Ay no No quemé a la A esta A la perro ¿Ves? Aquí se nota un poquito más La diferencia Aquí ya La partida va a ser más Oh ¿La mataré? Tengo que romper esto Si quiero defenderlo Vale Pues ahora me estoy adaptando bien El brawler Y me parece bastante divertido De jugar No es el típico brawler Que cuesta mucho Jugar con él O que parece muy difícil ¿Me tirará la ulti? Guau Me la ha tirado Sí Sí me la ha tirado Pero bueno No está mal Y aparte Casi que tenemos Un mirror match Tenemos doble booster Con doble bear Y luego ya El En este El Do O sea Siento que se han quedado tantos brawlers Ya está poco tiempo Que ya se me olvidan los nombres A ver si puedo reventar este A ver si puedo quemarlo Guau Me ha reventado O sea Como de de todo Te revienta el brawler Te voy a gastar la hiper carga O bueno A menos voy a tener una partida normal Para terminar el vídeo A ver si la podemos ganar Yo creo que sí O sea Al final esto Bueno No tengo por qué decir Que los rivales van a ser malos Porque estamos en copas bajas Porque vamos Eh El rival Tiene a Pearl Así que si tiene a Pearl Sin duda que sea tan poco malo Igual que yo Yo la tengo ahora Así que Se habrá comprado el pase Y estará probando un poco el brawler Pero los compañeros de ambos Así que Supongo que serán malitos En plan Tanto mi compañero Como el suyo A ver si puedo Ahí está Vale Perfecto Tengo hipercarga Y aparte me voy a curar Para tener el horno cargado Que así cuando saca su Pearl Voy a tener Voy a estar en ventaja En respecto a ella Así si le disparo Voy a hacer muchísimo daño Vale Ahí está Perfecto Tengo casi otra ulti Ni tan mal Ojo Ah Creo que he perdido la ulti Por atacarle En plan La tiré de como Demasiado tarde Era tirarla antes Mientras que avanzaba hacia él Sí La he perdido O sea A lo mejor perdemos la partida No quiero perderla Porque si no Este vídeo no lo vais a ver Bueno Este vídeo no Esta partida A ver Cuidado Vale Bien Vale Pues con esto Creo que a lo mejor Lo remontamos Y ya debería de ser gol A ver Si lo hago bien Protip Vamos protip Vamos protip Off Vale Bien Pues lo marqué Me hice autopase Rompí los muros Y después marqué la pelota Así que sencillito Vale Así se le va la ulti A este Guay No debería marcarlo Vale Perfecto Pues conseguimos El último drop Diario Y Ya está Hasta aquí el vídeo No vamos a ver que nos sale Ahora mismo No creo que cambie de especial Siempre que hago drops Para vídeos En plan específico Nunca me toca nada Tipo si lo hago en directo O lo hago fuera de directo Fuera de vídeo Todo En plan me salen cosas Pero aquí Me sale lo peor de lo peor De verdad En fin 64 copas Estaremos en directo Pues ya Conforme suba este vídeo Porque me la quiero subir Cuanto antes mejor Subiendo per A mil copitas Vale No más El Brawl le pinta muy fuerte Pinta bastante guay Y Como iba diciendo Hasta aquí el vídeo Muchísimas gracias por verlo Os espero a todos Ahora en el directo Que voy a hacer Subiéndola a mil copas Y Poco más que decir Muchas gracias por el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós